¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Macapón y bueno, bienvenidos a la campaña, bueno, la continuación de las historias no contadas de Dead Rising. ¿Qué pedo? ¿Por qué de repente se... a ver, espérame, de repente se llenó de güeyes esto otra vez y esto ya estaba vacío, hombre. De hecho, una de las misiones ahorita de la pasada era que vaciara esto, pero bueno, ya se llenó otra vez. ¿Eres esa con tacones, eh? Típico zombie que sabe caminar con tacones. A ver, déjame, déjame, me deshago de estos güeyes. ¿Ok? Perfecto. Necesito agarrar, espérame, aquí. ¿Qué comida? ¿Típico? Espérate, vieja, déjame comer, me está echando un refrigerio. Espérate. Espérame, a un pisto, ok, ahí estamos. Perfecto. Bueno, Rosa, vamos a continuar con la campaña. Tengo que hablar con este güey. ¿Qué me dices, negro? A ver. Ahora tenemos un espacio, pero vacío. Vamos a necesitar algo de comida cuando los otros lleguen aquí. No es seguro que sigamos buscando. Ok. Es una camioneta de comida. Nos mantendría a flote durante un tiempo. Voy a probar con hambúrguer. O sea, tengo que ir a buscar una pinche, una camioneta de comida. Tranquilo, papi. A ver. Bueno, tenemos que ir a conseguir una camioneta de... No, pues decía, habla con Doug nada más. Ya lo sé. Ok. Ah, la madre está. Allí está la pinche camioneta. Fuck. Bueno, pues hay que ir. Bueno, Rosita. Hay que continuar con esto porque, bueno. Pues ya va a salir el tercer DLC. Mira, ya desaparecieron los zombies típicos zombies desaparecidos. Pero ya va a salir el tercer DLC de esta madre. Dijimos, ¿qué pedo? ¿Tan rápido? Nunca había tocado que una empresa... Permiso. Gracias. Que una empresa soltara tan rápido los DLCs. Espera un tantito. Los DLCs que iban a salir en un juego. Además, date, negro. Está como dando unas cosas. Fuck you. ¿Qué tal si te abres? Gracias. No sé cómo le hizo la vieja, pero los tumbó. Pero sí, no me toca con una compañía sacar tan rápido los DLCs. O sea, ya va a haber otro. Y dices, what? Espera, pues este ni la acaba de disfrutar bien y ya hay otro fucking DLC. Pero bueno. Parte del show. Yo creo que nos vamos a ir por acá arriba. Sí, nos vamos a ir por acá arriba. Porque por acá está todo tapado y he estado batallando. Así que vamos a ir a buscar el camión por este lado. Permiso. Estoy buscando un carro. ¿Alguien sabe? Vamos a poner otra de estas. Estas pinches metralletitas me encantaron. Están bien pros. Están bien nomás, eh. No solo un carro. Está este carro. Y bueno, viene el DLC. Ahora creo que en el nuevo. Eres un... Ahora eres un pandillero. Un líder de motociclistas. Y te dan una pinche motocicleta bien loca. ¿Por dónde puedo ir? Sí, por aquí arriba. Permiso. Gracias. Así que pues bueno. Los voy a seguir jugando. Pero pues no mames. Déjenme acabar uno y empiezo con el otro. Que con este sí me he tardado un poco. Como no he hecho el live stream. Por eso no me he tardado. Pero no. Problema, raza. Lo vamos a acabar pronto. A la de Agüez en estos días. Hoy y mañana lo tenemos que terminar. Aquí hay compromiso. Y esta que. Te voy a salvar la vida. Ay, wey. Creo que era. Era al revés. Jaja. Atropella los que iban a fusilar. Jaja. No. Quien eres. Paquio negro. Compran, perdón. ¿Dónde estás, papi? Ok, sí. Sí, sí, ahí me la mame. Sí, pide la ejecución. No hay pedo. Bueno, pero no les ejecutaron. ¡Pum! Lo que hice fue ahorrarles el sufrimiento. Miren, puta, están. Estas madres hasta te las deberían de poner en los zombies de Call of Duty, eh. ¡Mierda! Típico pedazo de mierda. Ahora vamos a agarrar este pinche de cochicillo. Espérame. Estos coches viejos aguantan más que los pinches coches nuevos. Espérate, hombre. Un pinche brusco. Pero bueno, racita. Mañana salen unos pinches juegazos. Este, y pues los vamos a meter al canal. Vamos a entrarle duro. Y uno es el Plantas contra Zombies Garden Warfare. Que ese juego, desde que lo vi en el E3, así anunciado, dije... ¡Oh, my God! ¿Qué pedo? No puedo pasar por aquí, no me digas esto. A no, es que es por acá. Pero sí, desde que lo vi en el E3 anunciado y que vimos un trailer de eso, todo el mundo se loco. Y dijo, ¡No mames! O sea, Plantas contra Zombies, pero era nivel de Shiver de primera persona. Y a todos se nos quedaron, se nos llenó la cara de expectativas y de llanto. Y decir, ¡Oh, viene un muy buen juego! Pero bueno, ese ya va a salir. Ok, espérame. La escopeta. Hubiera agarrado... ¡Mien la madre! ¿Saben qué? Hubiera traído, este... Armas. No tengo armas, tíos. A ver, aquí hay cámaras. Cámaras por el compromiso. ¡Ay, mira esa pinche zombie está buena! Impide la ejecución. ¿La ejecución de quién? A ver, vamos por este lado. ¡Ah, pinche gordito! Ahí está tu basura. A ver si no le pego a los güeyes estos. O sea, también lo puedes atacar a él, eh, digo. Ahí está, gracias. Ahora sí me pueden ayudar, eh, si quieren. ¡Mira el zombie! ¡Ándale, güey! Ok, ahí están desatados. De nada, chiquis, eh. Eres increíble. Estamos muy agradecidos contigo. ¡Ah, huevo! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¿Qué pedo? ¿Se quemó? ¿What? ¿Vieron lo que pasó con esa vieja? Típica mujer que se quema. Bueno, ok. Vamos entonces ahora... Espérame, por acá... Oh, aquí está. Esta madre... Que es otra de las cámaras. ¡Sayonara, baby! ¡Sayonara, baby! Me falta... No, pues aquí... Aquí están todas las pinches cámaras. Bueno, vamos a chingar la rosa de una vez. Que si vamos a acabar esta madre, la vamos a acabar bien, ¿no? Ok, aquí... Vamos por acá, con permiso. Muy pinches tensos estos zombies. Ya no he visto la luz en estos DLCs. Pero bueno, y otro de los juegos que sale también es el Castlevania, rosa. Saben... Saben que soy fan del pinche Castlevania a muerte. Así que espero que YouTube no se ponga de diva para poderlo subir. Ahí voy, culero. Ponte ese güey. Pues ese güey no hace nada. Se queda ahí quieto. Y ahí me está diciendo... Apúrate, güey. Mames. Revisa esas madres. Fuck you. A ver, con permiso, quince. Respira, güey. Agárrense, negro. Que no va a saltar. Mira, ¿qué pedo con el bato? Atrás no me suelta. ¿Qué pedo con la mano? Mira, ande, güey. Ok. Hemos llegado aquí. A este güey, gran hermano. Ok, perfecto. Ya nos faltan... Nos faltan dos cámaras que están hasta allá. No, tres cámaras. ¿Y cómo voy a llegar hasta allá? ¿Qué pedo con el letrero? Uy, shit. Hay tantos güeyes que no puedo ni avanzar. Mira que fue la ruca. La ruca hace una pata, hace una pata. Man. Ay. Bueno, soy yo. Hay más zombies que antes. Mami, está lleno. Está lleno de hijueputs. Ay, perdón, señor. Está bien. Haga de cuenta que le endereza la columna. Típico quiropráctico. Qué pedo con el letrero. Están convirtiendo mi país en una cloaca. Mi país en una cloaca. Oh, madre. Se van a acabar las balas y las armas. Deja de moverte, papá. Oh, madre. Vale, güey. Tenga su madre a Picassos. Ok, a ver. Vamos a liberar a estos niggas. Dejen a estos güeyes. Llega el zombie y le da una probadita, ¿no? A cuál. Ve a los tres güeyes y dice Hay bufete, negro. Mira, lo van a morder. Lo van a morder. Espera. Mis huevos. Nos ayudamos mutuamente. Órale. Vamos, tío. Ok, perfecto. Venía una cámara. Aquí está la cámara. A ver. Perfecto. Otra más. Aprovechando que estamos aquí en el taller. Déjenme sacar un pinche vehículo. Ya para terminar esto. A ver, ¿dónde está mi estimado rino? ¿Era un rino? ¿Cómo se llamaba esa madre? Esto. Armadillo. ¿Cuál rino al capón? Típico rino. Bueno, a mí me gustan los rinos. ¿Han visto los rinos? Las motos esas. Pero ya tipo carro. Las cuatro motos están. 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 Ahí voy. Huevo. Con esta madre. Estoy bien rápido. Ahora sí. A ver. Típico que no alcanzo. Tengo que echarme más para acá. Jeremy. Ese güey. ¿Por qué este es ese tal Jeremy ahí parado? Pues déjame lo. Le ayudo. No. ¿Quién sabe qué pedo con ese güey? Con el Jeremy. Está ahí parado el güey. Pero no hace nada. ¡Ay güey! Ok. Esa de ahí es la última cámara. ¡Ah! Ya me destruyeron mi carricoche. ¡Ay güey! No pasa nada. No pasa nada. Nada más por acá. ¡Listo! ¡Ah güey! Ya nomás me faltan cámaras de un lugar. Y he terminado. Bueno y la misión principal, ¿verdad? Y se acabó esto. Pero creo raza cualquier cosa. Si no termino hoy. Yo creo que vamos a hacer live stream mañana. Hasta que lo terminemos. Para ya empezar con la... Con la otra parte. El miércoles. Porque digo. No son los DLCs perfectos. Que dirías. ¡Wow! Pinches DLCs. Pero creo que... Creo que hacen un muy buen complemento. A la historia. ¡Vale perros! Me quito a todos estos güeyes. ¿Saben qué güey? Necesito algo que me ayude. ¡Late hombre! ¡Ándele güey! Necesito algo que me ayude a quitar a todos cabrones antes de agarrar ese vehículo. Porque seguramente va a ser algo así como que... Llévalo y no lo dañes. Alguna porquería de esas. Así que necesito... Esta madre. Nada como esta pinche moto. Para liberar el desmadre papás. ¿Qué onda? ¿Cómo están? No mames. Con esta así no te paran. Pero ni a madrazo. Mira. Todo manchado de sangre la vieja. Quítense papitos. Mira. Reventando manos desde tiempos inmemorables con esta madre. Ah güey. Bueno esta pinche motito es otro pedo. Ok. Sí, sí le encontré negro. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nomás estaba liando un pinche calle. Según yo liberando un poco la calle. Oh shit. Quítense negros. Pica granada rescatadora. No, ya. Muérete. ¿Están de acuerdo que no le fallé ninguna pinche bala? Maten al poli. Ok. Yo quería darle. Oh mierda. A ver vamos por este lado. Necesito armas. De alguna especie. Las que sean y como sean. A ver esta cerveza para que me cure. Mayonesa. Chingados. A la madre. No, pues aquí comida de amable. Yo necesito armas. Cuchillo de chef. Cuchillo de carnicero. Esto no se combina. No. El cuchillo de carnicero. Yo creo que sí tiene varios, varios usos. Bueno. Después vemos. Vamos a continuar. Y creo que es. Tengo que llevarme esta camioneta. El banquete móvil. Ay no mames. Aquí voy a los tres lugares diferentes. Y ahora. Llegó la aurora de atacada. Tenemos la puerta de llamar abierta. Encontre algunas reservas de armas. Y? Solo, solo, no hay que buscarlo para el salón. Podrís hacerlo sobre la parcha. Pero tengo cuidado con esta camioneta cuando los consigas. O va a volar todo por los aires. ¿Recoge al hijos de armas? Como quitarle un dulce a un niño. Un maldito niño con unas pistolas enormes y una armadura prueba de bala. Pero, ¿tengo que ir en la camioneta o no? A ver. Oh, no, tiene que ser así. Ok. No me debía... Debería haber metido con la pinche camionetona. No pasa nada. No salimos, supongo. A ver. La salida está por acá, ¿eh? De reversa. Espérate, hombre. Ok. Ahora, a ver. ¿Cuál es la más cercana, entonces? Es un desmadre para llegar hasta allá. Está difícil, pero, pues, hay que llegar. No se aguanta. Hombre, se me va ni de pedo va a llegar. O sea, pues, hayla. La voy manejando bien, este güey, ¿qué quiere? Que no ve que está yendo de zombies por todos lados. Se ven pinche desmadre. Quítense. Agua, va pan en la hamburguesillera. Ja, ja, ja. Sí, señor. Tin, tiriti, tin, 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 tin. Madrafacas. La hamburguesa. Llévele, llévele. Llévele la burger, llévele la burger. Está planeando una trepa para estos malditos. Ok, vamos por la otra cosa esta. Por acá. Bueno, pero están en las escuelas, pero no hay armas ni nada. Llépeco, doggy. Vamos al pinche. Falta uno y seguramente va a ser. Regérsate a la escuela otra vez. Por favor. ¿Puedo ir derecho? Sí, de hecho es derecho. Oh, pero es por arriba, creo. Con permiso, con permiso. No veo nada. Una lucecita por aquí. A la madre, aquí está. Ahora está lleno de polis. Ok, ya tengo las tres. ¿Y ahora? Mierda. Todos estos güeyes ahí. Y ya, devuelve el camión. Oh, no. Creo que esa no es buena idea. Aventar una granada cerca del vehículo. Dentro del vehículo que tengo que... Exacto. Dentro del vehículo que tengo que devolver. A ver, ¿y dónde está esta madre? Ok. Uy, no, no puedo irme por allá, pero tengo que bajarme. Tengo que aquí dar la vuelta porque ya es un pinche salto. No lo logro ni de pedo, ¿ah? No, 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 no. Típico que lo atoro. Tengo que bajar. Y darle la vuelta porque no me ispares. Y tengo que ir a esa parte de la ciudad a chingarme las camaritas. Ok, por este ladito. Por este ladito. Ojalá el DLC... Ojalá el DLC... Ojalá el DLC que salga este... Este buenón. O sea, van a acabar en dos meses de sacar todos los DLCs del juego. Aunque en cambio hay juegos como el pinche Last of Us que tardan dos años de sacar un DLC y dicen... Es el último. Ahí voy, hijo de perra. No sé si has visto que hay zombies de amadre. Qué pedo. Tranquilo, qué pedo. What the fuck, qué pasó. Qué pedo, qué pasó. Se descontroló la pinche van. Ahí voy. Bueno, no estás en un estado que digas... Puta, güey. No estás en buen estado, pero... Tengo lo tuyo, muchacho. Ahí está, papi. Genial. Deja que los otros descarguen todo. Mientras tanto, tú y yo nos vamos de fiesta con nuestra operación. ¿Tenemos que llevar tragos? Podemos hacer un trago. ¿Trae un arma? A la madre, ¿trae un arma? ¿Y por qué quiere armas? Bueno. Pues voy a aprovechar que estoy por aquí. Para ir a recargar armas. Y... Bueno, racita. Yo creo... Bueno, no sé. ¿Vamos al siguiente episodio? Ah, a seguirle. A seguir tantito. Aprovechando que aquí está el superarmamento. Necesito un arma para ir a joderme las otras cámaras de la otra ciudad. Porque según parece ser, voy hacia allá. ¡Ah! No, mam. No puedo entrar. Güey, qué estupidez. Está abierto y de ahí te lo hacían... ¡In... ¡Qué tontería! Bueno, pues vamos a la otra ciudad. En la otra ciudad hay cámaras. O sea, para pinches negros. A ver, ¿qué podré combinar? Aquí hay tarimas. O con esta madre. Hasta se enoje. No te enojes, hombre. Mira, porque hay una sopladora, ¿no? Sí, esa sopladora siempre está ahí. ¿Qué es esto? Rastrillo de hojas. Creo que con el rastrillo hay un sable que está por acá. Combinamos algo también. Con la katana. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, ya tengo un sable katana. ¡Surprise, papi! ¡Ja, ja! Típico. Y ahora aquí... Espérate, hombre. Entonces ahora voy de regreso. Necesito un vehículo. Permiso. Bueno, ¿qué pedo? Necesito un vehículo. Otro de esos. Con permiso, señor zombie. Con este vamos a ir a hacerles el amor a esos güeyes. Ahí voy, derecha. Vamos por acá. Y luego, pues, para no saltar tenemos que hacer la misma operación de hace rato. Para no dañar a esta madre, sí, no sé. Huevos. ¡Ay, las lucecillas de la patria! ¡Vamos por ti, chapo! Agárrese. Agárrese. Como en eso de chapurra, será. Acáate. Venme. Tengo que... ¡Huevo! Bye, bye, gran hermano. Muy bien. Hemos pasado a la ciudad. Ahora vamos a echando las cámaras. Desde aquí. Típica mala puntería. Es poco. ¡Más huevos! Apenas, apenas nos... ¡Caigan los zombies, raza todos! Directo al cuartel de militares para sacar vehículos de este tipo. Ahí está. Sin mil y todo, ¿eh? Pero... Otro pedo. ¡Uy, güey! ¿Qué pasó? Estamos chipando tranquilo. ¿Por qué explotó eso acá tan... Tan loco? Ok, vamos a matar a ese güey. Lo siento si le pego a alguien más. Disculpen. Pero ahí está. Bueno. No puedo rescatar a todos. No puedo ser perfecta. Ahí nos vemos, Tracy. Te van a dar para tus chicles. Nomás quería que supieras eso. Ok, déjenme agarro. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué pedo no era aquí? ¿Sí, no? ¿Dónde está esta madre? Oh, ahí está. Ahí está otra más. Faltan dos. Con permiso, chicos. El chico medallas. ¿Qué pedo? Ah, súbete la moto, negra. Voy a echar el paseo en la deportiva. ¡Woo! Es de los mejores sonidos de moto que he escuchado en un juego, ¿eh? El de esta motito. Me tengo que... Trépate ahí, negra. Gracias. Vamos a darle ahora a esta. Ok. Y faltan aquellas dos. Y hemos terminado en esta zona y terminamos con todas las cámaras. Aquí hay varios vehículos. Ahorita agarramos de aquí para ir y regresar. Perfecto. Y finalmente... ¿Dónde está la otra? La otra está como que... A ver, ¿dónde está la otra? Está en una calle bajando esto. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ah, con permiso. Este es un juego donde... ¿Cómo le gustaban agregarle mamadas extras, eh? Que si hay un no sé qué cerca. Que si una bocina. Que si destruye las cámaras. Que si destruye no sé qué cosa. La madre. Espérense. O sea, pura destrucción a full de todo. Adiós, gran hermano. Ok, excelente. Dice, encuentra... Te conozco en la ubicación de la trampa. ¿Será que ya le iríamos a terminar? A ver, vamos para allá. Que tal vez... Le hago cortos dos gameplays. Y ya termino esta madre en menos de un minuto. Dice, slash. Así que vamos, señores. Vamos a darle con todo. Como tú para acá. Oh, ahí está el Duke. A ver, mi estimado Duke. O sea, ese güey como le hace. Porque no me ataque a nadie. Este es el plan. Voy a encender una bengala. Los de operaciones especiales van a salir con todo. Tú vas a ir hasta el 3Demon. Se los vas a matar cuando venga. Ok. Típica emborrachada en el camino. Ok. Bueno, Rosita. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo de hoy. Mañana probablemente ya lo terminamos rápido. Y de una vez subimos el otro... El primer capítulo al no DLC. Yo soy El Capón. Y que estén bien. Nos vemos. No se olviden dejar su like. ¡Gracias!